... Tenemos ya un avance de la esperada carta de Warren Buffett a sus accionistas y este experto dice lo siguiente, que tenemos que fijarnos para ganar dinero en dos inversiones inmobiliarias que hizo él en los 80 y en los 90. Se trata de una granja en Nebraska y de un edificio pequeño cerca de la Universidad de Nueva York. Dice este experto que cuando realizó estas adquisiciones no lo hizo porque pensara venderlas a un precio más alto sino en las rentabilidades crecientes que podría cosechar de ellas. Y es que explica, siempre seguirá creciendo maíz en Nebraska y los universitarios seguirán yendo a Nueva York. Señala este experto que no debemos dejar que el caprichoso y racional comportamiento de las acciones nos haga a nosotros también perder la razón y sobre todo no obsesionarnos con las predicciones y otras previsiones a la hora de actuar en el mercado. Por tanto sus tres conclusiones, sus tres consejos para los inversores son los siguientes ignorar las habladurías, mantener los costes al mínimo y sobre todo invertir en acciones como lo haría en una granja, mirando en el largo plazo y también en la variedad. Ahora en la estricta actualidad de los mercados vemos como Europa cotiza con caídas del 0,4% de media el IBEX 35 se desmarca en positivo y sube en torno a un 0,18%. De momento es todo, nosotros volvemos luego con el cierre de las bolsas europeas. Gracias. 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 Gracias.